Buenas tardes, con el permiso de la mesa, Presidenta, Honorable Pleno Legislativo. El suscrito diputado Ramón Javier Padilla Balam, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza y presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de esta Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en términos de lo dispuesto por los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 36 fracción segunda del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a la consideración de esta honorable legislatura la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 27 y se derogan los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, lo anterior de conformidad a lo siguiente. Esta legislatura, por medio del decreto número 82, realizó la reforma legal para eliminar el fuero de los diputados en Quintana Roo, derogando de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo lo referente a la declaratoria de procedencia necesaria para proceder en contra de los diputados por delitos que cometan durante el ejercicio de su encargo. Del mismo modo, se emitió la declaratoria número 4 por medio de la cual se derogó de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo las disposiciones que contribuían para la existencia del llamado fuero. No obstante lo anterior, el tema que se ha propuesto derogar por medio de la iniciativa presentada para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado no es la única reminiscencia que en la legislación de Quintana Roo queda respecto de la figura del fuero que tenemos pendiente eliminar. Y por ello, es que a continuación se hace la propuesta a este Pleno Legislativo para que se apruebe la siguiente reforma que se hace de su conocimiento respecto de la eliminación del fuero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo para que con ello, esta decimoquinta legislatura haya cumplido por completo el compromiso con la sociedad. Empezamos por casa. Los diputados ya no tenemos fuero pero es necesario que ningún servidor público lo tenga y por ello, es que propongo esta iniciativa a efecto de derogar los artículos referentes a la declaratoria de procedencia contenidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. No obstante, lo anterior también es necesario señalar la siguiente salvedad dado que a nivel federal aún se encuentra vigente la figura del fuero y se debe prever lo necesario respecto de la manera de actuar de la legislatura en el caso de delitos federales cometidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado diputados locales magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado los miembros del Consejo de las Judicaturas local y los miembros de los organismos a los que la Constitución del Estado libre y soberano de Quintana Roo para el efecto de que sean separados de su encargo se prevé que permanezca esa única disposición en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos eliminando las demás disposiciones para, como se ha señalado, se elimine totalmente esta figura en nuestro Estado de Quintana Roo. Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien presentar ante esta honorable soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 27 y se derogan los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.